¿Que nos hagamos de cuenta que no hiciste fraude? ¿Cuál es el precio que tiene apaciguar esto? ¿Hacemos de cuenta que no hiciste fraude? ¿Hacemos de cuenta que no violaste la constitución? ¿Hacemos de cuenta que no robaste? ¿Hacemos de cuenta que no pasó nada, que no renunciaste y vos volvés a ser presidente? ¿No será que podés irte un poquito a la mierda?